Salieron de Sinaloa Como la ve mi corta, le pregunto el Sinalo en T, si nos pusieron el dedo, en este rete nos duercen Yo no quiero ir a la cárcel, eso a mi no me convence No se me arrugue mi vale, le contesto el Nayarita En el negocio en que andamos, siempre riechamos la vida A tal yo traigo dos cuernos, agárrese uno con pinta Muy buenas tardes señores, les dijo la federal Abran la caja del trailer, lo vamos a revisar Nos pusieron el pitazo, que hierba quieren pasar El Sinalo en si al momento, tomó su cuerno de chimbón Se fue detrás de la caja, para estar bien protegido El federal cayó muerto, el Corita mal herido Ya se nos cae otro viaje El Sinalo en si al momento, tomó su cuerno de chimbón